Asegura en el último censo que al menos 60 personas duermen en las calles por día, o sea, 60 indigentes duermen en las calles por día en nuestra ciudad. Razón por la cual esta semana convocamos a la talentosa Su Rabanal, que está ya con nosotros, hacemos ingresar a Su Rabanal, porque ahorita de ella Su ha recuperado el glamour. ¿Cómo estás Su? Bienvenida. ¿Cómo estás? Siéntate por favor, bienvenida, ponte cómoda. Convocamos a la bellísima Su Rabanal para que viva en carne propia el hecho de ser mendigo por un día. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Súper emotiva, muy emotiva, bastante difícil, bastante tensa. ¿Sentiste que en algún momento estabas en peligro? Sí, por supuesto. Por ahí vamos a ver algunas escenas, pero sí fue bastante emotivo. Bueno, vamos a dejar que nuestros televidentes descubran este encargue propio de Su Rabanal siendo mendigo por un día. En Lima, más de 60 personas duermen en la calle por día, y el 25% de la población se encuentra en estado de vulnerabilidad, una cruda realidad que observamos al caminar. Pero ¿qué tanto empatizamos con estas personas? Llamamos a una conocida salsera peruana para que vive en carne propia lo que es ser un mendigo en la ciudad. Y este es el resultado. Bueno, ya estoy súper lista en las manos de mi hermosa Gloria para este primer cambio. Misión 1. Conseguir monedas. Una monedita para comer. Una monedita para comer. Señor, tiene una monedita para comer, ¿me ayuda? ¿Me ayuda, señor? ¿Me ayuda, señor? ¿Tienes una monedita para comer? No tenemos. ¿Me ayuda? Al regreso, sí, al regreso. ¿Me ayuda con una monedita para comer? Por favor. Gracias. Señor, ¿me ayuda con una monedita para comer? Tengo 10 centavos, ¿quién es? Ayúdeme para comer, señor. Tengo hambre, señor. Sí, yo también. Gracias, señor. Señora, ¿me ayuda con una monedita para comer? Señora. Te voy a dar. Toma. Gracias. Señor, ¿me ayuda con una monedita para comer? Tengo hambre. ¿Me ayuda, por favor? Un beso, un beso. Gracias. ¿Me ayuda con una monedita para comer? ¿Me ayuda con una monedita para comer? No, no, no. No, no, no. Conseguir comida. ¿Tengo hambre? ¿No hay pan con pollo? No. Tengo hambre, no como hace una semana aún. ¿Ah, sí? Sí. Ya, invítame tu voluntad. ¿Cuál? A ver, invita. Gracias. Una monedita, señor. Una monedita, eh. 28 de julio, vas. Señor, no sea malo, lléveme, pues. No puedo. No sea así, señor. Señor. Señor, 28 de julio, ¿por qué? Si tengo plata, le voy a pagar. ¿Por qué trata a un mendigo así? ¿No me puede llevar? Invíteme, entonces. ¿Su almuerzo, pues, señor? Tengo hambre. No seas malo. Vamos. No seas malo, pues, llévame. ¿Le puedo cantar? ¿Eres todo en mí? El sol que me ilumina y me hace tan feliz. La fuerza que conduce mi existir eres tú. ¿Canto lindo? Pero díganme si les pareció lindo nomás y me voy. Una persona de la calle no siempre te va a hacer daño. Hay que ser humanos y hay que ayudar a la gente de la calle. Chao, amigo. Hola, chicos. Hace una tarde muy conmovedora y junto a mis amigos del sexto día quisimos hacer este experimento social para ver cómo las personas tratan a los indigentes. Ha sido bastante difícil para mí. Hay gente que te da la espalda, hay gente que no puede brindarte un centavo. Yo quiero dejarles este mensaje y decirles que uno nunca sabe qué hay detrás de un indigente. Así que tú que me estás viendo, ponte una mano en el corazón, una mano en el bolsillo y ayúdale. Porque muchas veces no tienen ni siquiera para un plato de comida. Ya saben. Y bueno, esta platita recaudada vamos a entregársela a una señora que creía que yo era su competencia. Acompáñenme. A todas las personitas que me recuerden viendo este reportaje y me pudieron brindar su ayuda, vamos a hacer lo correcto y se lo vamos a brindar a esta mamita. Mamita. Hola, mami. Hace un rato te estaba acompañando acá, ¿te acuerdas? Haciéndote la competencia. Ya estamos grabando porque queríamos saber cómo reaccionaban las personas con los indigentes que están en la calle. Entonces, lo que he podido recaudar es para ti, con mucho cariño. ¿Ya? 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 ¿Ya saben? Y ahora, Sue, vamos a ponernos de pie porque bailarinas tienen que ingresar. Que vengan las chicas. Para hacer el show completo. Ahí están las chicas. Sue, tomen posiciones. Yo me voy acá y las dejo bailando y disfrutando con Sue Rabanal aquí en el estudio del Sexto Día. en el estudio del Sexto Día. ¿Qué me quedé de olvidar? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar. ¿Sobre hay heridas? Así me dejas, sabiendo que mañana irás con otra a la alta